Soy lo que tanto busqué vivir, cada paso que doy por ti, soy tu espejo, tu voz, soy lo que ves, porque soy... En el marco de su gira Soy Tour, Lali Espósito pasó por corrientes con un show espectacular de la mano de Rivera Producciones. Sin dudas, un show que quedará en la retina de sus fans, que se acercaron al Club Regatas Corrientes el pasado sábado. Ellas pudieron disfrutar y cantar todos los éxitos de la cantante pop argentina. Diario Epoca estuvo ahí y te dejamos estas imágenes para que recuerdes lo que fue Lali Espósito en Corrientes. Y no te olvides de visitar diarioepoca.com para ver todas las fotos de este espectacular show. Llegó tu voz, soy lo que ves, porque soy, que no encuentro la libertad, con la fuerza... Gracias.